Y a partir del 30 de septiembre se iniciarán los operativos de control a los locales de 20 bebidas alcohólicas para verificar si cuentan con cámaras de seguridad. Los controles a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas empezarán una vez fenezca el plazo para la instalación de los dispositivos, según parámetros establecidos por el Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana. A partir del 30 de manera coordinada, ahora que también hemos establecido un nivel de coordinación óptimo con el comando departamental, en forma conjunta vamos a hacer los recorridos por distintos puntos de la ciudad. Las sanciones serán aplicadas de manera gradual, con multas y suspensiones temporales hasta clausura definitiva en caso que los dueños de dichos locales no instalen cámaras de seguridad. Y las sanciones son para el caso en que una o más cámaras no estén funcionando, la primera vez dos días de clausura temporal, la segunda vez clausura de 15 días y la tercera clausura definitiva. Según datos de la Intendencia, en el municipio existen alrededor de 10.000 locales de expendio de bebidas alcohólicas, entre bares, whiskerías, discotecas, carauques, clubes nocturnos, entre otros. Se conoció que sólo el 30% habría cumplido con la instalación de los dispositivos de seguridad.